Y mire, estadísticas a nivel nacional afirman que durante las vacaciones aumenta hasta en un 40% la presencia de niños trabajando. En nuestro estado, el CAVIS ha lanzado un curso de verano abierto al público nombrado No al Trabajo Infantil. Con el objetivo de evitar que durante la temporada vacacional aumente el número de infantes trabajando en las calles, el CAVIS organizó el curso de verano 2014 denominado No al Trabajo Infantil. Nos dan de danza, música, manualidades, todas esas cosas y son muy divertidas. Aquí los niños participan en diferentes talleres y además se les enseña valores de convivencia, ya que los 50 infantes conviven entre sí pese a su diferencia de edad. Así hay un respeto mutuo entre todos. Los menores destacan preferencia y entusiasmo de participar en estos cursos en lugar de permanecer en sus hogares. Pues, casi nada. ¿Y aquí te diviertes? Sí, mucho. ¿Cuál es tu taller favorito? El de cocina y el de belleza. ¿Por qué? Porque me enseñan a cocinar y a peinar. Especialistas en el país refieren que durante las vacaciones aumentan hasta en un 40% el número de infantes trabajando. En comunidades los niños trabajan en actividades agrícolas, mientras que en las ciudades trabajan en las calles. Con imágenes de Iván Barraza, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa. Una excelente opción para sus hijos. Hay que ponernos a hacer actividades distintas en este periodo vacacional, bueno, pues para que ayude en el desarrollo tanto cognitivo como físico. En fin, usted es el que tiene la última palabra, por supuesto. Y ojalá que esté teniendo unas excelentes vacaciones. ¡Gracias!